¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López y vamos a aprender hoy el himno 391, Alabanzas de Mos. A su nombre da celestial honor, cual pastor Jesús cuidará a su pueblo, todo el día los llevará a su amor. Santos que moráis en su augusta presencia, alabadle con voz y corazón. Bueno, este himno tiene tres estrofas que se cantan con la misma música. Le voy a dejar los acordes en nuestra página aleguitarra.com. El ritmo es simplemente hacia arriba y hacia abajo. Bueno, espero que les sirva de guía. Nos vemos en otro video cuando ustedes quieran.